Ah, mira, mira, aquí llevo. Pues andé con mi madre y todo a otro. Y arriba lo ves, y arriba sola. Por eso lo he hecho yo. Por eso lo he hecho yo. Gracias. Me he acercado aquí para que pudiesen ver un cañón grande, una bombarda. Las culebrinas eran bastante más pequeñas y más cortas. Pero, ¿qué te voy a decir yo? Bueno, y ya está. La abro yo la llena una vez, que dice, a buenas horas, mangas verdes. Cuando llegamos a un sitio tarde y no queda nada que hacer, no le dicen eso. Bueno, pues dicen que viene por culpa del soldado. Porque durante los tercios de Flandes, a una batalla, llegó tres días tarde. Luego volvió por costumbre llegar tarde siempre. Pues cuando le veían, es una broma, que no está cargada. Eso es para que viese y así la mantenía recta y no quería esperar. Esta chica se ha puesto una enseguida voluntaria y tiene que la hecha muy buena. Pero desde luego en aquella época no lo hubiese hecho. Porque la persona que estaba aquí delante hacía el escudo para la persona que estaba la parada de atrás. Y eran muchachos de 11 para 17 años. Sí. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Solo macho, ¿eh? 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 Estamos en la estación. Solo macho, ¿eh? 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Es japonero no pone nada! Es incluso lo de la pregaria. Lo pone allí, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! He comprado una vela. ¡Hemos tenido una vela! ¡Vela no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Venga, papá, ¿vamos? Ya te, ya te, ya tenemos tiempo. Venga ya, venga. ¿Vamos, papá? ¿Por qué? Me rompe eso. Eso no se rompe. ¿Cuántos somos ocho? Sí. Eso esφοrente. T clocks sonóra lucha alegría. ¿No hay un cúmcription? No hayán el ag dinner. Una vez me quedo activitiesión. ¿Por qué? como se ve la cámara si lo levantamos se romperá porque le daremos un golpe ¿sabes lo que he visto? la cara divertida he visto como una bicicleta estaba pasada por un fardo loco por arriba y abajo y unas sombras que habían robado y no podían estaba mirando a ver si la podían robar cuando digo que lo levanto lo levanta y deja ya la camarita así mira pero parece que veis mira como iréis de fuerza mira el otro mira aquella niña pone su pelotita corriendo así mira marrón marrón en aquellas caritas de marrón ahí hay uno blanco mira Cristina eso jugando en el parque ahí en el mercado mira los niños de ahí los que se quitan los sombreros mira ese país de la bella mira esa chica del vestido mira es la chica del vestido del marito que es elegante y el marito también ¿cuál? esa chica de ahí está delante de los caballos y el hombre también es una caravana ¿no? caravana es como una caravana sí allí hay un burro y eso sí que es un burro allí en la montaña allí en la torre de hierro está cantado es una estación roja ah sí espérate, espérate Cristina espérate mira eso tiene un niño lo que me ha hecho son roquitas es el enfatio de estos días mirad ahí empieza la explosión mirad que pasa ¿qué pasa? ¿qué pasa que vaya ¿qué pasa? te lo aplica ya aparta los va rápido y mira todos los panitos esos son trampas de donde se pondrían las chicheras donde se pondrían los dos ricos para la chichetera es la pancha es la panina mira aquí vos un yate un yate chichiquito ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡Venga! 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 ¡Pues firmarnos cuando subamos! ¡Vamos! ¡Yo sé que no caigan por las cosas salidas! ¡Ah! ¡Te amo! ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Qué perro más bonito tiene! ¿Qué tiene más? ¡Ay, qué bonito! ¡Sí, seis! ¡Cachorros tiene! ¡Madre mía! ¡Qué bonita! ¡Ah, sí, están para la venta! ¿Vean que lo venden? ¡Ay, qué mojitos que son! ¡Y aquí hay más! ¡Míralo! ¡Ya, aquí hay más! ¡Mirá! ¿Dónde vas? Ahora voy No sé qué es el tuyo Es el mío ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Ya, ya Gracias. 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 ¡Venga! ¿No ves que aquí lo se hace gordo y se rompe antes? Claro, no es. ¡Hemos visto un pez, hombre! ¡Han visto un pez! ¿Me llevas el dinero? No, no, lo llevo yo. Tíralo. Pues se lo paga. ¡Ah, me puede subir la marca! ¡Mira vos! ¡Tira a vos! ¡Estamos sueltos! ¡Mete por el suelo! ¡Que verás! ¡Has temcado el negro, papá! ¡Papá! ¡El padre Maricino todavía no quiere grabar el castillo! Es el campo. ¡Viva! ¿Tienes? ¿Tienes? ¡Hemos subido a barca! ¡Hamos subido a barca! Gracias. Gracias.